No me estoy escuchando, papки que no me estoy escuchando La Yes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué pasa con el barrio? ¡Maria, Marcos y Dios! ¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué es eso? 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 Martania, ¿qué? ¿Vaí? Marania ¿No? Solo Martania, ¿a? ¿Diú? ¡Suscríbete! 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 Si no, es que no, puede se quitarle que yo pueda. No puede darles la oportunidad de queTier. No puede darles la oportunidad de que no te quitarle. Si, te cuento. ¿Que te cuento? No puede darles la oportunidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.